La educación nunca llega tarde, siempre será necesaria, afirmó Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán. Esto tras la firma del anexo técnico del convenio de colaboración INEA-Gobierno del Estado, donde con una inversión de 200 millones de pesos se trabajará en el analfabetismo y rezago escolar que tiene el Estado de Michoacán. Cabe destacar que el Estado de Michoacán es el primero en firmar este convenio a nivel nacional y se espera que alrededor de 8.000 jóvenes y adultos puedan continuar con sus estudios de primaria y secundaria. Orioles Conejo indicó que Michoacán no puede quedarse rezagado en educación, por ello el esfuerzo diario de que se sea mejor cada día, abatiendo el rezago en materia de infraestructura básica que se pretende abatir al 60% de las instituciones educativas, ya que señaló 8 de cada 10 escuelas al inicio de su gestión se encontraban en mal estado y sin servicios, además del capital humano, es decir, maestros y maestras que a través de su profesionalismo formen la futuro de Michoacán. Por su parte, Aurelio Núñez, secretario de Educación, señaló que la educación transforma vidas, de ahí la importancia de que los adultos sigan estudiando y vayan terminando con los grados escolares que dejaron inconclusos, por ello indicó que se tendrá que redoblar esfuerzos para trabajar a favor de los adultos que deseen seguir estudiando. En ese sentido, César Chávez Garibay, presidente municipal de Apatxincán, celebró la firma de convenio ya que con ello se garantiza la educación de adultos y jóvenes, que es un compromiso que tiene también el alcalde con sus pobladores. Jessica Aguirre, respuesta.